... Recordamos muchas cosas de la noche de hace un año, ahora cuando entrábamos y mirábamos la sala, recordamos también que fue desde la fe en un Dios que nos une, que os acogimos una noche como esta, más o menos hasta ahora, y a la misma hora, y llegabais con unas mantas por la calle Selva de Mar cuando salisteis del metro, nos recordamos. Si no tenéis prisa después podemos ver unas imágenes que lo recordamos bien. Es el mismo día lo que han enviado en esta misma iglesia, entonces también desde el encerrado ha tenido muchos apoyos de gente de este barrio y como vosotros también la voluntaria. Entonces pensábamos que este día nunca la vamos a olvidar, entonces vamos a celebrar este día para hacer, para acercar más, para tener una amistad más que lo que antes, porque ahora también tenemos mucha amistad, entonces vamos a tener una cena para arreglar un poco, para hacer esa amistad. Estamos contentos nosotros, por eso que hemos preparado comida para nosotros, nosotros también habéis preparado comida para nosotros, por eso, cuando cada año haremos una fiesta, siempre hasta morir, tendremos buena relación, recordaremos siempre. ¡Suscríbete al canal! Estoy contentísima de estar aquí con ellos. ¿No ves que hijos más guapos tengo? Yo estoy guapísa. Esos también son, mira los otros también. Todos que han venido otros, míralo, todos estos son. Nos hemos volcado todos hacia ellos, nos han dado mucho cariño y hemos aprendido muchas cosas de ellos que yo creo que también son muy convenientes. Esto es demasiado mimoso. Esto es el parico, parico. Esto, esto es masogón. Tiene 24 años, ¿qué quiere? Es un niño. 24, no, no, no. 29 años. 24. Han anat passant aquesta nit la gent que es va sentir implicada al llarg de la tancada, de la vaga de fam i posteriorment, voluntaris que hi han col·laborat, de gent jove, que hi van ser i molt, dormint aquí tot amb ells, i famílies, famílies del barri, gent de fora, també adults que s'hi han anat sentint molt vinculats a aquest col·lectiu d'immigrants, no? Que han construït una amistat, gent que es veu bastant sovint ara al barri i gent que no tant, però que tenien ganes de trobar-se i que s'han convidat els uns als altres. Per tant, era una mica retrobar-se al cap del temps i valorar el que ha sigut l'experiència i valorar el procés d'aquests nois en el nostre país. Noi? Noi? Esto para Canfilipa, hace un año, nosotros no sabe una palabra castellana y catalana.